La fiscal Idalia Jiménez Esteves, quien desde 2019 se mantiene al frente de la Fiscalía de San Pedro de Macorís, aclaró que está de vacaciones y continúa al frente de dicha plaza a espera de que la Procuraduría General de la República pondere su solicitud de cambio de jurisdicción a iniciativa de ella misma. Aclara que es una plaza en la que con interés ha tenido que enfrentar una histórica debilidad institucional que permitió privilegios al narcotráfico, a grupos de abogados y sectores que buscaban arrodillar a la Fiscalía a sus intereses. Jiménez Esteves ha resultado como hueso duro de roer para grupos de intereses que han estado patrocinando protestas pidiendo su renuncia del puesto en las últimas semanas y que sea declarada no grata por la Alcaldía. Recientemente ha tenido que investigar a dos de sus fiscales, quienes actualmente están bajo investigación disciplinaria por alegadamente haber colaborado con el narcotráfico. Según palabras de la misma magistrada, ha sido una plaza muy difícil. Llegó al cargo el 5 de septiembre de 2019 producto de la suspensión del fiscal titular Pedro Núñez por el caso Anibel González. Su receso coincide con la denuncia de un sacerdote acusado de violar a una niña de tres años. Sobre ese caso, asegura, ha sido implacable y dice que aunque el sacerdote recibió una libertad condicional, la Fiscalía no se rendirá y apelará la decisión.